Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les enseñaré a cómo ver el reporte del libro mayor. Para eso nosotros hemos creado un supuesto que nos dice lo siguiente. El asesor contable solicita la información del libro mayor del mes de febrero y desea analizar los movimientos de la cuenta caja. Nos vamos a dirigir al sistema para hacer la demostración. Esta es la pantalla principal y le vamos a dar clic a reporte de libros y registros. Luego escogemos libro mayor y escogemos el formato 6.1 libro mayor. Aquí en periodo podemos escoger el mes el cual queremos visualizar. Para el ejemplo sería febrero. Luego le damos clic en generar libro o registro y observamos el reporte. Aquí podemos filtrar. En este caso nos pedía esta cuenta. Y allí vemos el movimiento de esta cuenta. Eso fue todo por hoy. Para más información deben visitar la página web www.cibercon.com Y también darle clic al icono ver video tutorial que es en la parte de abajo. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!